Este sábado 4 de marzo vuelven las emociones del fútbol y Alianza Petolera se prepara a lo que será su compromiso por Liga Betplay por la fecha número 7 enfrentando en condición de visitante a Guiat Seguros sobre las 2 de la tarde desde el Estadio Metropolitano de Techo en la capital de la República. Mientras que el equipo asegurador viene de dos derrotas consecutivas por la mínima diferencia contra Santa Fe en casa y Junior de visitante, Los Petoleros comparece del mismo contexto. Derrota por 1-0 frente a Real Santander en Copa, independiente en Medellín en su localía por el Campeonato Nacional. Y en materia de descenso, Petolera se ubica a 18º con 1.6 puntos. Por eso, es importante destacar que para el cuadro de la máquina amarilla debe enfrentar el encuentro desde un planteamiento muy estratégico en lo táctico. Siento muy certero desde la toma de decisiones y el saber interpretar el contexto que el partido le da a conocer, exponiendo un buen rendimiento defensivo y que al momento de la fase ofensiva se pueda ser más eficaz en la portería rival. Deseamos la mejor de las energías para el equipo dirigido por Hubert Boer, con el fin de que logren rescatar ya sean 3 puntos o al menos un empate que sume tanto en descenso como en la tabla de clasificación en puntos.